Daniel capítulo 5 versículo 1 vamos a leer la palabra hasta el versículo número 6 el rey Belsasar hizo un gran banquete, diga conmigo gran banquete a mil de sus principales y en presencia de los mil bebían vino versículo 2 Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y su grande, sus mujeres y sus concubinas versículo 3 entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas versículo 4 bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra en aquella misma hora aparecieron los dos dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared del palacio del rey y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra yo imagino así ese no, así no, las manos no, son las rodillas cuando uno estudia esta palabra a mi me llamó mucho la atención porque este rey hace una gran fiesta con mil de sus grandes porque cuando uno lee esta palabra este rey y todo lo que era Babilonia estaba sitiado por Ciro o sea, Ciro tenía sitiado todo Babilonia la lógica, el sentido común me indica que cuando tú y yo estamos sitiados ¿qué significa estar sitiado? nadie entra y nadie sale no entra comida, no sale comida no entra agua, no hay agua eso lo hacen los sitiadores ¿para qué? para que se rinda la ciudad entonces es curioso ver que este rey al ver que estaba sitiado el sentido común indica que él debió haber hecho lo que hizo el rey ¿se acuerdan ustedes de Joná con Nínive? cuando él pregona durante 40 días y 40 noches de aquí a 40 días Dios destruye a Nínive ¿qué es lo que hizo el rey? se humilló ¿qué es lo que hizo el rey? proclamó ayuno todos ayunaron hasta los animales ayunaron así dice la palabra esa es la lógica o sea, cuando tú y yo estamos en peligro cuando tú y yo estamos sitiados la lógica es que tú y yo nos humillemos delante del Señor busquemos a Dios le pidamos misericordia a Dios y le pidamos a Dios que nos ayude ¿verdad? ese es el sentido común ¿pero qué es lo que hace este rey? hace un banquete hace una fiesta y empiezan a beber vino dice que con el gusto del vino empezaron a hacer cosas que no correspondían dice que tomaron las copas de oro las copas los vasos que Nabuconosor su padre la había traído de Jerusalén y empezaron a tomar vino en esas copas entonces la Biblia dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de un hombre y aquí es donde yo quiero hablarle a su corazón tenemos que aprender de las escrituras que cuando tú y yo estamos en problema no tenemos que agudizar el problema todo lo contrario tenemos que humillarnos tenemos que pedirle misericordia al Señor tenemos que decirle Señor la embarré me equivoqué perdóname pero tú y yo no podemos añadir pecado sobre pecado porque no solamente estaba no solamente estaba el peligro del rey estaba el peligro del reino estaba el peligro de todos toda la ciudad estaba en peligro toda la ciudad estaba sitiada entonces el rey hace la fiesta y empieza a cometer por eso la Biblia cuando dice un poquito de leadura leuda a toda la masa por eso siempre es bueno al principio ver cuando ya hay un poquito de leadura parar diga conmigo para porque al final una cosa te va a llevar a la otra una cosa te va a llevar a la otra y a la otra y a la otra y a la otra sobre todo cuando estoy en crisis y esto es lo que quisiera poner en su corazón que cuando tú y yo estamos en crisis apelemos a la misericordia de Dios apelemos a la bondad de Dios porque Él es rico en misericordia pero cuando Dios te ve que tú estás sitiado cuando Dios te ve que tú estás en crisis cuando Dios te ve que no estás haciendo lo correcto y a eso seguís añadiendo más pecado y tomáis las copas de oro y empezáis a beber y empezáis a emborracharte la lógica que eso por eso la Biblia dice en aquella misma hora o sea Dios no lo dejó pasar Dios dijo basta porque es una y otra y otra y otra y otra entonces dice en aquella misma hora apareció en los dedos de una mano de un hombre que escribía y el Rey la veía el misterio de la mano que escribía un mensaje incomprensible que nadie entendía la palabra no es nadie es nadie nadie entendía todo lo que escribió esa mano nadie lo entendía porque era incomprensible pero el Rey la veía el Rey vio pero no podía comprender no podía literalmente entender imagínese de una fiesta de estar bebiendo de estar tomando de estar ahí con todos los grandes las concubinas con todo dice la Biblia literalmente que apareció esta mano entonces la palabra de Dios dice y lo escribe Job mire lo que dice Job 25 ponga Job 25 que la alegría que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento o sea cuando tú seguís añadiendo pecado tras pecado la palabra de Dios dice tu alegría es breve tu alegría no es no es eterna porque la gente tiene tiene este pensamiento lo tomado lo bailado no me lo quita la alegría de los malos es breve no no es larga no se prolonga en el tiempo sino que en algún momento aparece algo que tú no entiendes incomprensible el gozo del impío por un por un momento entonces tenemos aquí al rey demasiado alegre pero por poco le va a durar esa alegría porque él está afrentando a Dios y Dios le va a dar un susto mayúsculo porque Dios es intencional quiero que nunca se olviden de eso Dios es un Dios intencional él es soberano él hace cosas que tú no entiendes pero que a través de eso te va a llevar a algo a comprenderlo entonces Dios es intencional hay cosas que pasan hay cosas que ocurren que a lo mejor yo no las puedo entender pero Dios es literalmente intencional Dios hizo que el rey quedase espantado y aterrado en medio de su fiesta imagínense no, no esperó que se durmiese no esperó que se le pasara la borrachera sino que en medio de la fiesta Dios lo asustó y el hombre literalmente quedó con el rostro blanco para mí que se le pasó la cura era el tiro una situación como esa mire lo que dice Isaías 21.4 creo que lo pongan por favor 21.4 vamos se pasmó mi corazón el horror me ha intimidado la noche de mi deseo se me volvió un espanto la noche donde pensé que le iba a pasar chancho la noche donde pensé que le iba a pasar bien la noche donde pensé he estado todo el día pensando como lo voy a hacer se me transformó en algo terrible se me pasmó mi corazón hay una versión que dice tengo la mente confundida estoy temblando de miedo la frescura la frescura del atardecer que tanto me gustaba ahora se me ha vuelto insoportable entonces cuando yo leo este versículo de Isaías 21.4 se pasmó mi corazón el horror me ha intimidado la noche de mi deseo se me volvió en espanto juntémonos a tal hora vámonos a tal lugar lo vamos a hacer bien olvidémonos del mundo Dios lo transforma en qué cosa porque dice que transforma el deseo lo transforma en horror en algo terrible ¿qué es lo que le pasó a este rey? está en una fiesta están bailando el negro José está el cha-cha-cha aparece la cumbia aparece el vikingo 5 están todos bailando están todos diciendo y de repente el rey todavía me acuerdo todavía me queda y el rey vio la mano y se acabó todo mire hermano yo solo quiero decir con alto temor para usted y para mí o hacemos las cosas bien o el terror de nuestro deseo se nos va a jugar en contra el deseo el deseo se me va a transformar en un espanto porque imagínense están todos bailando están todos haciendo trencito todos bailando y de repente todo se para porque el rey para todo y el rey dice y ve algo que él no entiende el crepúsculo de mis deseos se me volvió en un espanto el crepúsculo de mis deseos se me volvió en un espanto el rey veía la palma de la mano que escribía sus dos dedos no era la espada del ángel exterminador sino simplemente una pluma en la mano de un hombre que escribía en la pared y eso su rostro se emparece se puso blanco se puso pálido se turbaron sus pensamientos se le fueron la fuerza se le soltaron la juntura de sus lomos y sus rodillas golpeaban una contra la otra imagínense en el mismo momento cuando el de Iber estaba pidiendo misericordia porque Ciro lo había rodeado el de Iber estaba pidiendo misericordia porque Ciro lo había rodeado y de repente tú te das cuenta que Satanás nos rodea hay demonios que nos rodean y en vez de nosotros de declamar a Dios para que Dios nos guarde nos protege nos cuide nosotros damos libertad hacemos tonteras dije hacemos nos dije hacen hacemos tonteras que ante los ojos de Dios no está bien porque Dios lo ve todo ¿cuántos creen que Dios lo ve todo? ¿por qué pienso yo que Dios no lo ve? ¿por qué piensas tú que Dios no lo ve? eso es subestimar a Dios si Dios lo ve todo eh esposa no te preocupes lo que hace tu marido Dios lo ve todo esposa no, no te preocupes lo que hace tu esposa Dios lo ve todo mamá no te preocupes lo que hacen tus hijos Dios lo ve todo abuelo no te preocupes lo que hacen tus nietos Dios lo ve todo Dios lo ve todo él es mi moza porque entró en pánico porque es pánico el hombre entró en pánico la pregunta es ¿por qué entró en pánico? él es el rey él es la autoridad máxima ¿por qué entró en pánico? en medio de una fiesta en medio del trago en medio del whisky de todo los deseos porque su propia conciencia le estaba diciendo que no tenía motivos para esperar buenas noticias su propia conciencia le estaba hablando que él no podía esperar buenas noticias con las actitudes que estaba teniendo que él y quiero poner y pido que tenga atención esto él no tú no puedes esperar algo bueno cuando tú y yo no estamos haciendo lo que es correcto no podemos esperar buenas noticias que Dios nos bendiga cuando tú y yo sabemos y mi conciencia me está diciendo que hay cosas que tú y yo no estamos haciendo bien entonces ¿qué fue lo que le pasó? le pasó esto se puso pálido se turbaron su pensamiento se le fueron las fuerzas se le soltaron las junturas de sus lomos sus rodillas golpeaban la una contra la otra porque su propia conciencia le estaba diciendo que no tenía motivos para esperar buenas noticias si los que reciben las buenas nuevas son los que hacemos la voluntad del Señor los que reciben buenas noticias los que llegamos a lugares insospechables los que llegamos a lugares de honra son los que hacemos la voluntad de Dios ¿por qué? porque tenemos la ayuda del Señor porque Él nos ayuda a entrar en etapas nuevas en etapas distintas en etapas diferentes pero si tú y yo hacemos lo malo ¿por qué piensas esperar buenas noticias por la reshupaya si tú y yo sabemos que hacemos lo malo? ¿por qué voy a esperar buenas noticias? ¿por qué voy a esperar que todo me salga bien cuando no estoy haciendo lo correcto? ¿por qué? ¿por qué voy a esperar que todo me salga bien? ¿por qué voy a esperar que Dios me ayude si mi conciencia me está diciendo Fernando no estás haciendo lo que es correcto voy a recibir malas noticias ¿qué voy a recibir? malas noticias porque el Evangelio son buenas noticias el Evangelio son buenas nuevas el Evangelio son buenas noticias ¿pero por qué llevando tanto año en el Evangelio no tengo buenas noticias? ¿por qué no las tengo? ¿por qué me cuesta tanto alcanzar lo que pareciera que a otro no les cuesta? porque mi propia conciencia le estaba diciendo a él por eso él se puso blanco por eso sus rodillas empezaron a juntarse porque su propia conciencia no había un profeta ahí para decírselo sino que su propia conciencia le está diciendo las noticias son malas las que vienen para ti el deseo se va a transformar en un horror el Rey desafió los juicios de Dios su capital estaba sitiada su reino en su propia vida estaba en peligro debía haber proclamado oración ayuno fue por un camino contrario al de Dios proclamando banquete fiesta añadió el sacrilegio de tomar vasos de oro y de plata y beber vino en ello y emborracharse por eso le entró el pánico y Balsasar no está el Rey Balsasar no está aquí con nosotros pero ese Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob él está aquí con nosotros entonces hemos sido llamados para tomar todas las promesas de Dios pero haciendo las cosas bien o sea tú y yo no podemos recibir promesas de Dios si no las cosas no las estamos haciendo bien y lo que es peor el peor el peor negocio es conocer a Dios y hacer las cosas mal ¿por qué? porque va a llegar un momento y cierro los ojos para no mirar a nadie ni yo me quiero mirar tu rostro se va a enmudecer blanco donde tú te sostienes tú aquí los lomos se te van a caer y van a empezar así y toda la gente está estar viendo ¿qué te pasa? por lo que estoy viendo porque es algo que no entiendo ¿cuándo están recibiendo esta palabra? diga conmigo Dios es intencional Dios sabe porque hace las cosas ¿por qué veo a Dios intencional? porque Dios le dice Pedro Pedro cuando tú eres joven ibas para donde tú querías pero ahora que eres viejo otro te ciñe otro te va a guiar Dios es intencional Dios sabe cómo hace las cosas para llegar a ti para que tu rostro se ponga blanco porque tú y yo hemos sido llamados para recibir su gracia su bendición y al no recibirla es como negarle su naturaleza de Dios de ayudarte de bendecirte de levantarte de reempujarte no de empujarte pero mi pecado no lo deja actuar a Él es como Dios teniendo todo para ayudarte pero tu pecado lo frena y veo a Dios así me tenía hasta aquí hasta la coronilla porque su naturaleza Él es bueno Él es misericordioso Él es clemente lento para la ira Él es perdonador Él es grande en misericordia en bondad pero mi actitud no lo deja actuar en favor mío no lo deja actuar en favor mío tú no lo dejas actuar en favor tuyo porque Él te quiere ayudar pero tú y yo no lo dejamos porque hacemos locuras hacemos tonteras entonces tenemos que esperar no aprendemos de la experiencia de otro tenemos que esperar que mi rostro se ponga blanco que mis lomos se caigan que así y el corazón así ataque al corazón cuando están recibiendo esta palabra vamos al versículo 9 diga conmigo aquí viene la solución y de dónde viene la solución escúcheme de dónde viene la solución de la reina porque la reina le habla a Belsasar de Daniel y Daniel es un hombre de Dios la importancia de tener un hombre de Dios porque el hombre de Dios tiene la visión para decirte lo que tú necesitas no es sólo la reina la reina le presenta a Daniel pero ¿quién tiene la solución? es Daniel no es la reina la reina solamente es un puente un camino para llegar a Daniel el rey palideció con acento la O y sus pensamientos lo turbaron lógico imagínense se le pasó el trago se le pasó todo quedó blanco aparte de quedar blanco su pensamiento lo turbaron porque lo que estaba escrito escúcheme bien lo que estaba escrito era incomprensible o sea lo que Dios hace es incomprensible se debilitaron sus lomos ¿sabes lo que son los lomos? estos son los lomos y la Biblia dice que de tus lomos salen reyes y sacerdotes pero ¿qué le pasó a los lomos que los sostenían? se debilitaron y el que caminaba así el rey con el pecado ¿cómo quedó? sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y su rodilla daba la una contra la otra versículo 7 el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia cualquiera que lea esta escritura me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercero del señor del rey imagínense el tercero esa es la promesa que el rey le da al que le descifre le dé la interpretación a lo que él no entiende versículo 8 entonces fueron introducidos todos los sabios del rey pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación nadie impudo versículo 9 entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera porque donde él pensó que estaba la solución no estaba entonces sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos porque en cualquier momento los manda a matar a todos inútiles no dice eso en la Biblia versión mía versículo 10 la reina aquí aparece la reina madre la reina por las palabras del rey de sus príncipes entró a la sala del banquete imagínese la situación era tan grave que no cualquiera podía entrar al banquete sin el permiso del rey y dijo rey vives para siempre y lo primero que le dice la reina le dice no se turbe tu pensamiento ni te pongas blasco tu rostro y miren lo que le dice en tu reino no está fuera de tu reino no está fuera de tus contornos no está fuera de tus límites en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santo y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor tu padre o rey constituyó jefe sobre todos los magos astrólogos caldeo y adivino sigamos por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia entendimiento para interpretar sueños descifrar enigmas y resolver dudas esto es Daniel el cual el rey puso por nombre Beltazazar llámese pues ahora a Daniel y él te dará la impresión una versión dice durante el reinado de Nabucodonosor este hombre este hombre demostró percepción entendimiento sabiduría tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino y puede resolver problemas difíciles puede resolver problemas difíciles quien la reina Daniel porque en él mora el espíritu de los dioses santo él tiene el poder él tiene la capacidad me encantó esto tiene la percepción entendimiento y sabiduría tiene un intelecto excepcional rebosa de conocimiento y entendimiento divino y puede resolver problemas difíciles la palabra problema difícil nudos ¿sabes lo que son nudos? ataduras pero este lo resuelve diga conmigo nudos este lo resuelve una versión dice resolver duda nudo tarea difíciles dificultades extremas parece estar dotado de un saber y de una inteligencia superior y aquí vi cuatro palabras número uno inteligencia número dos sabiduría número tres ciencia y número cuatro entendimiento estas cuatro capacidades estas cuatro habilidades estas cuatro virtudes estaban en un hombre no en un ángel en un hombre como usted y yo en un hombre como usted y yo no estoy hablando que es un ángel un querubín un serafín un arcángel es un hombre como usted y yo con la única diferencia que es un hombre de Dios que es una mujer del Señor Daniel no está aquí con nosotros pero el Dios de Daniel está aquí con nosotros y el que bendijo a Daniel con sabiduría con entendimiento con ciencia y con conocimiento está aquí y con nosotros para qué para resolver duda para nudos desatarlos nudos desatarlos busqué la palabra inteligencia aparece en la Biblia 55 veces busqué en la Biblia la palabra sabiduría 233 veces busqué en la Biblia la palabra ciencia aparece 61 veces busqué en la Biblia la palabra entendimiento y aparece 68 veces estas cuatro palabras no son parte de nuestra cultura evangélica pero aparece cerca de 500 veces en la Biblia yo no sé qué Biblia leemos porque la Biblia que tú y yo leemos es dolor tristeza pobreza miseria conflicto conflicto estas cuatro virtudes que tenía Daniel y que llegaron a ser tan fuerte y tan poderosas que la Reina Madre sabía quién era Daniel y esto es lo que quiero apelar en esta mañana que ese mismo Dios es el Dios de ayer y es el Dios de hoy y que también está dispuesto a darnos lo que viene después lo que viene después de la santidad porque primero hay que ser santo primero hay que hacer la voluntad del Señor primero hay que hacer lo que a Dios le agrada y a consecuencia de buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios entonces yo no puedo recibir algo de Dios si no hay santidad en mi vida porque la santidad conlleva sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Jehová el principio de la sabiduría el temor a Jehová entonces Dios quiere que tú y yo seamos temerosos los años los tiempos son difíciles los tiempos son complejos no sabemos qué va a pasar si gana A, B, C, B no sabemos quién va a ganar no sabemos cómo va a enfrentar la sociedad no sabemos cómo van a enfrentar el problema económico no saben cómo van a enfrentar la gobernabilidad no saben cómo van a enfrentar las pensiones nadie sabe entonces tú y yo estamos sitiados y más encima yo hago lo que yo quiero entonces las cosas están para buscar a Dios las cosas están para servir a Dios para aferrarnos al Señor problema difícil cuántas empresas escúcheme bien en cuántas empresas cuánta gente que presenta proyectos buscando soluciones creando condiciones para llevar adelante en la minería para llevar adelante en las diferentes áreas para el desarrollo de nuestra relación y de repente se encuentran con nudos que nadie los puede resolver nadie sólo un hombre que tenga santidad sólo un hombre una mujer que tenga sabiduría conocimiento ciencia y que Él diga ahí está el problema usted va a llegar a una oficina grande donde hay 20 personas lo están rodeando y de repente se hace un nudo y ese nudo es una situación difícil pero el problema que a través de ese nudo puede o pararse la economía de la empresa o fluir la empresa y nadie tiene la solución de algo tan trascendente en lo que es la empresa pero tú a través de tu sabiduría a través del conocimiento a través de la búsqueda con Dios Dios te da luz porque la Biblia señala que Daniel tenía luz e inteligencia entonces en medio de la oscuridad de esta sociedad tú traes luz desata los nudos imagínense el nudo que Chile no ha podido desatar de los años 50 años hacia atrás que no se pueden desatar los nudos el problema es que si los nudos no se desatan y la situación queda hasta ahí pero no los nudos siguen armándose más nudos y tenemos una sociedad llena de atados una sociedad llena de nudos que nadie se respeta nadie se valora porque son nudos me encanta lo que dice ella durante tu reinado este hombre demostró percepción tenía percepción estaba sentado ahí en la mesa pero él tenía la percepción el olfato tenía la capacidad de entender lo que otro no entendía tenía la capacidad de ver lo que otros no veían la percepción porque generalmente la sociedad en la que vivimos cada cual de alguna manera piensa de igual manera pero es distinto cuando aparece un pensamiento distinto no es que la vida está así es que los hijos tienen que ser así porque la sociedad está así tú no te conviertas a ellos sino que ellos se conviertan a ti y el temor que tengo es que nosotros nos hemos convertido a ellos nosotros hemos seguido la tendencia de ellos si ellos pelean nosotros también peleamos si ellos gritan nosotros también gritamos cuando nuestras herramientas son distintas son diferentes yo estuve predicando el viernes a los jóvenes y a los jóvenes veía tantos jóvenes y decía soñar con una generación distinta y no que siga la tendencia de la universidad y no que siga la tendencia al progresismo sino que seguir la tendencia de la palabra porque es la palabra la que me hace feliz cuando yo cumplo sus mandamientos y yo le decía a los jóvenes si yo honro padre y madre Dios me da dos promesas y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse me va a ir bien en la vida me va a ir bien en la vida me voy a casar con el hombre que va a ser la horma de mis zapatos me va a amar me va a cuidar me va a proteger me va a ir bien en la vida mis hijos mi descendencia va a ser poderosa en la tierra pero nosotros seguimos la tendencia del mundo seguimos la tendencia de la izquierda la tendencia de la derecha la tendencia del centro no sé cuántas otras tendencias que la sociedad inventa cuando tenemos un libro seguro una palabra que es segura una palabra que no cambia que no se muda los políticos pasan pero su palabra no pasa su palabra permanece para siempre su palabra permanece para siempre su palabra permanece para siempre llámese diga conmigo llámese que significa la palabra llámese que todavía no lo han encontrado que no saben que existe que no saben que tú existes temeroso de Dios apartado del mal no saben que tú existes llámese porque no te conocen porque el amigo le presenta al otro amigo y el otro amigo le presenta al otro amigo no te conocen llámese pues ahora diga conmigo ahora a Daniel y el te dará la interpretación termino diciendo llámese porque yo voy a orar porque yo yo quiero que tú seas ese hombre yo quiero que tú seas esa mujer no que te ofrece te llaman te llaman tú no tú no andas limosneando te llaman voy a ir acá tú no andas pidiendo que te den una limosna te llaman te llaman llámese ahora a Daniel hay un Daniel en la historia siempre Dios ha levantado hombres como Daniel siempre en la historia Dios ha levantado a hombres siempre hay uno en los días de Herodes el más terrible de todos Dios levantó a Juan Dios levantó a Juan siempre hay uno que tiene que tiene estas cuatro características sabiduría conocimiento ciencia y entendimiento y reposa sobre él un espíritu superior un espíritu no débil un espíritu divilucho superior vivimos vivimos problemas si pero tu espíritu es superior vivimos circunstancias pero tu espíritu es superior vivimos temas que no se lo damos a nadie pero tu espíritu es superior pónganse de pie por favor llámese ahora Daniel te van a llamar cuando dicen me cansé de andar tirando currículo dígalo me cansé de andar presento proyecto me cansé de andar buscando limosna me cansé me voy a enfocar en su palabra y le voy a decir a Dios Señor quiero ser un Daniel me van a llamar porque Dios inclina los corazones Dios inclina los corazones puede levantar sus manos un minuto al Señor vamos levanta sus manos vamos levanta sus manos al cielo este es un momento maravilloso de parte del Señor para con nosotros quiero que levanten sus manos al Señor vamos levanten sus manos adoren dale gracias a Dios gracias gracias Señor muchas gracias porque tu amor es grande porque tu misericordia es grande Señor que yo no llegue a que mi rostro se ponga blanco yo no quiero que yo llegue a ese punto donde mi donde toda mi rodilla empiecen a chocar unas con otras porque mi cuerpo no puede soportar una aflicción tan grande Señor no permita no lo permita Señor no lo permita Señor no permita que yo llegue a ese punto donde no sé qué hacer donde me estoy derrumbando donde me estoy siendo quebrantado Señor que yo no llegue a ese punto Señor sino que me puede dar cuenta que estoy siendo sitiado y en medio de estar sitiado en medio del peligro en mi familia poder orar poder buscar a Dios poder humillarme delante de tu presencia poder Señor ayunar delante de ti para deshacer las obras del diablo Señor ayúdame que no llegue a ese nivel donde tenga que ponerme blanco que no llegue a ese nivel Señor donde de mis muslos se debiliten y no tenga la fuerza para sostenerme porque el dolor es tan intenso porque el dolor es tan intenso porque el dolor es tan grande Señor no me hagas pasar por eso sino que pueda tener la capacidad que en medio del sitio podamos orar y humillarnos delante de ti y poder decir que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía porque mi alma porque mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo el dolor es tan intenso aleluya aleluya de Dios que sea laluc Gracias por ver el video.